Hola de nuevo amigos, os traigo otro bonito tema de Bambino, como es Arrepentida. La letra es de Marco Antonio Muniz. Y bueno, la canta por aquí. Mi menor. Quinta, cuarta. Mi séptima. Tercera, quinta. La menor, segunda, cuarta y tercera. Do mayor, segunda. Cuarta, quinta. Y si con séptima. Cuarta, quinta, tercera y primera. Quitábamos la quinta y la sexta. Con este. O si querías hacer así. También vale. Es lo mismo, ¿vale? Cejilla. Ponemos este dedo para hacer más fuerza. Este la cuarta y este la segunda. Es lo mismo, ¿vale? Y para el acompañamiento, como una rumba lentita, podemos ir haciendo... Si te contara mi sufrimiento, si tú supieras la pena tan grande. Que ya es por yo adentro. La triste historia. Esa triste historia. Que noche tras noche, que noche tras noche, de dolor y pena que llevo en mi alma, sufrí en mi memoria, tras una montera. Y si te contara, no importaría, si yo te dijera que en mí ya no queda ni luz, ni alegría. Que en mí ya no queda ni luz, ni alegría. Que tu recuerdo es el daño más fuerte que yo vivo, yo me ama. De vivir soñando ya que tú regreses a Argentina. Y así está la canción. Así va toda la canción. Y luego empecé así. Podéis seguir, ¿vale? Aceptáis una vuelta de guitarra. Voy haciendo un tirillo con este. ¿Veis? En el contratiempo, tocáis abajo la madera. Si te contara, te importaría, si yo te dijera que en mí ya no queda ni luz. Es mi alegría. Y es mi recuerdo. Es el daño más fuerte que yo vivo, yo me haga. Y es mi soñando ya que tú regreses. Y arrepentía. Y es mi soñando ya que tú regreses. Arrepentía. el cierre ya no lo podía hacer como queráis y así y así y cambio a mi menor y otro tono por el que lo podía hacer lo podía hacer aquí por ejemplo lo ponía el 3 y aquí lo hace por aquí por la menor que en mi memoria como un hotel y te contara te importaría si yo te dijera que en mi ya no queda ningún ni alegría que tu recuerdo ser el año más fuerte que yo mismo yo me hago y aquí lo he soñado ya que tu regreses arrepentido lo podía hacer por aquí está más suave ponía el 3 los acordes son la menor segunda cuarta y tercera la séptima de paso cuarta y segunda re menor primera tercera y segunda mi mayor tercera quinta o mi séptima fa mayor de paso cejilla tercera quinta y cuarta estas son los acordes por aquí bueno amigos espero que disfrutéis de este bonito tema de Bambino de Bambino que cantó y y nada abajo pongo la letra con los acordes un abrazo a todos